¿Qué tal gente? Hoy comentaremos la película Berman Y ustedes lo pidieron, así que aquí lo tienen El primer Beto Contesta del 2015 El próximo viernes 20 de febrero y solamente ese viernes Busquen esta imagen en nuestro Facebook Y dejen ahí su comentario, su pregunta Y estaré contestando todas las que pueda en un programa especial De antemano, disculparme por no poder responderlas todas Es imposible, pero haré lo mejor que pueda Como siempre recordarles, sean concisos, sean respetuosos Y no olviden, una sola pregunta por persona, no hagan trampa Eso es todo, así que espero sus preguntas y nos vamos con Berman Bueno, y por fin tengo la oportunidad de comentar una de las películas Más celebradas del 2014 Berman El triunfal regreso del realizador Alejandro González Iñárritu Quien con tan solo 5 largometrajes a su haber Se ha consolidado como uno de los directores más importantes Y más aclamados de su generación En esta ocasión, Iñárritu nos trae la historia de Regan Un actor quien fuera una gran estrella interpretando al superhéroe Berman Pero que ahora, viejo y en decadencia, se la juega el todo por el todo Tratando de montar y protagonizar una obra de teatro en Broadway Y bueno, ¿qué tal el esperado regreso de Iñárritu? ¿Será cierto todo lo que dicen de él? Bueno, esta es mi opinión En tan solo... 10 puntos Punto número 1 Michael Keaton Fantástico en el rol de una vieja estrella de cine Tratando de seguir relevante No solo su actuación es tremenda También nos demuestra que tiene un carisma incontenible Y que aún es capaz de cargar sin ningún problema Todo el peso de una película Ah, por cierto, ¿soy solo yo? ¿O al final de la película se ve igualito a Franco De Vita? Punto número 2 Las actuaciones Junto a Keaton está un cast de lujo Y además Iñárritu es siempre un gran director de actores Destaco a Edward Norton como un brillante actor Que es casi una caricatura de sí mismo Y a Zach Califanakis en un papel pequeño Pero que nos demuestra que puede hacer mucho más Que ese rol de inadaptado que lo ha hecho famoso Punto número 3 La fotografía Del monstruosamente talentoso Emanuel Lubezki Toda la película es filmada como si fuera una sola toma continua Los problemas técnicos de esa filmación El encuadre, el audio Tuvieron que haber sido absolutamente enormes Y el resultado es sin duda impresionante Punto número 4 La iluminación Y hace esas cosas que uno simplemente no nota en una película Salvo que sea realmente brillante Y este es el caso de Birman Los colores, los acentos dramáticos, como cambio de locación en locación Es tan teatral pero tan cinemática a la vez Una verdadera delicia Punto número 5 La música De Antonio Sánchez Una de las bandas sonoras más sorprendentes y originales que he oído en mi vida Oyéndola sola posiblemente no impresiona mucho De seguro no impresiona mucho Pero dentro de la película En conjunto con las imágenes Nos brinda una experiencia realmente única Punto número 6 La historia es contada al estilo de realismo mágico Tan popular en la literatura latinoamericana Y eso hace que se sienta muy cercana Aunque se desarrolla en Nueva York De alguna forma se siente muy latina No puedo explicarlo bien Pero me encanta Punto número 7 Es una película tremendamente inteligente Llena de capas Llena de posibles interpretaciones Una historia enormemente rica para explorar Punto número 8 El recurso de hacerla como una sola toma Súper impresionante sin duda Pero también sin duda súper limitado Hay varios puntos en que el ritmo cae por eso Las conversaciones en particular A cada rato tienen que recurrir a un encuadre lateral O a un espejo Para poder ver a ambos interlocutores Es obviamente una incomodidad Y en realidad no tiene una verdadera función Desde el punto de vista narrativo Así que Es muy difícil de justificar Lo ambivalente Usted decide si es bueno o malo Punto número 9 Para nadie es un secreto Que Iñárritu tiene una obsesión casi patológica Con el sufrimiento y la miseria Al menos en sus películas Y esta no es la excepción Esto lo saco a colación Porque la película está siendo promocionada Como una comedia O como una comedia negra En el peor de los casos Pero sepan Que si quieren algo liviano Para reírse Pasar un buen rato Tal vez mejor busquen otra película Y punto número 10 Y a ver Como digo esto La película es tremendamente crítica Es un hecho Crítica con Hollywood Con sus estrellas Con los críticos profesionales Con los actores Con el público Con las redes sociales Con todo el mundo Curiosamente no critica a los directores Que curioso Pero El punto es Que no solo es crítica Es abiertamente hostil En un momento Llega a decir que las películas De superhéroes Atraen al público Como la caca Atrae a las moscas Y La verdad No encuentro ni la necesidad Ni el motivo De ser tan agresivos Si la mayoría de la gente Le gusta ir al cine Y divertirse un rato ¿Qué? ¿Merece tanto desprecio por eso? Pero Tal vez esté leyendo demasiado En la película Ustedes pudieron haber interpretado Totalmente diferente En resumen Sin duda Es una gran película Amarga Como todas las películas De Iñárritu Pero inteligente Y técnicamente Más que impecable Impresionante En cuanto a sus ideas Eh No las comparto Yo soy un optimista Yo creo en la raza humana Y creo firmemente Que todas las personas Merecen ser tratadas Con respeto En particular Si queremos hacerles ver Que están equivocadas Entonces Con películas Tan abrasivas Como esta Me cuesta identificarla Pero Eso no quita Que Birdman Sea una de las películas Más originales Interesantes del 2014 Y a ustedes Señor Alejandro González Iñárritu Ya que Se sacó toda esa bilis De adentro Espero que se sienta mejor Y eso es todo Con Birdman No olviden Dale like si les gustó Suscribirse a nuestro canal Y seguirnos A través de nuestro Facebook Facebook.com Slash En diez puntos Y antes de darnos Un saludo a nuestros amigos Oto Pedraza Leonardo Tarazona Marta Ligia Barrera Nicolás Eduardo Juan Pablo Acevedo Y al loquendero Crash Willy Para que lo visiten En su canal Y eso es todo por hoy Pero volveremos Comentando Otra nominada al Oscar La Teoría del Todo Nos vemos Chao Un saludo a todos El Chorio .